¿Qué pasó aquí? ¿Quién va a saber esto? No, nadie. Si tu familia piensa que eres así, piensa que eres así, y tus vecinos piensan que eres así, si cuando pasas piensan que eres así, si hasta el perro piensa que eres así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mami, ¿van a matar? Chao.